Quien es esa persona que me vuelve loco Quien es esa mujer porque me enamoro Bailando demo, bailemos tu y yo Y eso es narismo, hacemos el uno, dos Si mueven ellos activamos el requetón Y un paso adelante con el Bailando demo, bailemos tu y yo Y eso es narismo, hacemos el uno, dos Y más bien ellos activamos el requetón Y un paso adelante con el Uno, dos, uno, dos, uno, dos Sígueme el paso Uno, dos, uno, dos, uno, dos Otra vez papá Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vámonos Uno, dos, uno, dos, uno, dos Quien es esa persona que me vuelve loco Quien es esa mujer porque me enamoro Las manos bien arriba sin los pasos Sigue mi ritmo y sigue tu cintura Sacude lo lento y sin calentura Mami sube el volumen y siente la bocina Esto es Afro Record, música fa en fina Sigue mi ritmo y sigue tu cintura Sacude lo lento y sin calentura Mami sube el volumen y siente la bocina Esto es Afro Record, música fa en fina Uno, dos, uno, dos, uno, dos Sigue el ritmo Uno, dos, uno, dos, uno, dos Otra vez mami Uno, dos, uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Vámonos Uno, dos, uno, dos Afro Record, Afro Record, Afro Record, Afro Record, Afro Record ¡Suscríbete al canal!